Muy bien No, 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 no Muy bien Cuidado Muy bien, a ver si se muere alguien Otra persona, muy bien La tercera y nos vamos, verdad Muy bien Bueno, pues uno ha empezado, verdad Pero dudes, quiero probar Cómo nos va con estas granadas Vamos a empezar a aventar granadas a lo idiota Mira, qué pedo con mi granada Ya la tengo casi de nuevo Muy bien, ya la tengo otra vez No manches Híjole, Bongi, qué has hecho, Dios mío Pensar mucho mis granadas, qué onda No, qué pedo No, puede ser A ver Más granadas, más granadas, bichis Muy bien No, güey, qué molesto No manches Muy bien No Bueno, a ver si lo mata Nada, no creo Pero, guau Allá Y luego aquí Ay, no, pobre vato Allá una granaduki Y luego otra granaduki Y luego otra granaduki No manches Bueno, una granaduki, verdad Otra granaduki Qué pedo Muy bien Chingas, sí, una granada Otra granaduki Otra granaduki Muy bien Otra granaduki No, no inventes A ver, aquí una granaduki Otra granaduki No, güey Qué asco me doy No, no, no Ah, güey No, no, no Ya lo mataron No puede ser Muy bien No manches No te ha sido, bichis Muy bien Ya vas ganando No manches Y vamos a aventar, la verdad, ¿no? Changos Buena, güey A ver si te dan mis granadas, perro Ahí está Este güey va a mamar A ver, rápido Dudes, ven No lo hagas más difícil, ¿verdad? Mira ya, una granada Acá, otra granada No, güey Qué onda Por acá está el vato este Muy bien Ay, no, 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 no No te atrevas, cabrón Bueno, se va a morir Muy bien, dudes Muy bien Granadas, granadas, granadas Granadas Granadas, granadas Muy bien Oh, ganamos Hicimos un comeback Muy bien, mira Qué pedo con esas granadas ¿Qué pasó? Allá Y luego aquí Y luego aquí No manches Bueno, a ver, aquí Rápido No, no, no Changos, monos Eso, güey Y luego una aquí No manches Y luego otra acá Changos, monos, güey Oh, sí se murió Muy bien Una granada aquí Híjole Otra granada aquí Y luego otra ahí Muy bien No, 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 no No, no, no Muy bien Ya se murió Vaya, güey Muy bien Vamos, vamos Necesito más granada Eso, eso, eso No, no, no Muy bien No, güey No, no, no Changos Vamos a hacer Que no tomen heavy, ¿verdad? Desde acá Chingue su madre Oh, no manches Oh, perro A ver No mames, güey En serio ¿Por qué no haces el melee? Pinche cosa rara Otra aquí Rápido No, güey Mira, ya va a salir alguien Por favor, salgan Gracias ¿Qué onda nos dieron mis granadas? A ver Spam Spam de granadas ¿Sabes qué? A la verga contigo Apenas me vio a chingar Muy bien Bien, güey No te vas a ir Seguramente Muy bien Muy bien Ay, güey Dije, no manches Que no se murió Pero sí Se murió Pero a ver Si se mueren esos güeyes Por favor Changas, monos Muy bien, dude Eso Granaduki Granaduki por dos Muy bien Pero mira Qué molesto es esto Mira, me dieron un excepcional Oh Es el nuevo Con madre A ver, granadukis Do me a fucking favor Eh, qué onda Ya perdimos ¿Por qué hacen eso? Bueno Muy buen inicio ¿Verdad? No, 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 no No, vamos Rápido Quiero que se muera ese güey Muy bien Vámonos a la verga No, vámonos No Ven Muy bien No mames Güey Hay mucha gente De todos lados Lo bueno es que no me han matado Güey, ni nada A ver Oye, no me han matado Qué onda Viene ese güey Muy bien Muy bien, dudes A ver, vamos a aventar Más granadukis Mientras haya granadas Voy a seguir aventando granadas Qué onda, güey Rápido Rápido, rápido, rápido Toma, bitch A ver, pros Muy bien Tom, pros Ya Va a querer alguien Agarrar heavy Rápido Muy bien Acabas de mamar, güey Muy bien Mira ya El heavy va a ser mi Mi cosa esta Eh, qué onda con esas granadas Muy bien Cuidado 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 Garion Muy bien Uy, güey Muy bien Otra granada Esos cabrones Muy bien Muy bien Otra granaduki ahí Uy, güey Otra granaduki Otra granaduki Una granaduki acá Una granaduki acá Por favor Muy bien Aquí viene alguien Muy bien Ahora una granaduki acá Uy, no, 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 no Granaduki, prolix Muy bien Aquí granadukis Muy bien Rápido Más granadukis Más Más granadukis No Alguien aventó una granada Caíse, mama ¿Para qué quería granadas, perro? Ahí le va una granada A ver Ahí, mira acá No, no, no Por favor, no Por favor, no, güey Bueno, por favor, sí Ahora, perro F*** Yeah, this is the shit Kill me now Muy bien Oh, muy bien No, 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 no Oh, muy bien Muy bien No, 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 no Muy bien Cuidado No, 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 no Muy bien A ver si se muere alguien Otra persona Muy bien La tercera Y nos vamos, ¿verdad? Muy bien And another one Creo que tengo Un sniper Buena, dudes Oh, mío Eso no te va a salvar, ¿sabes? Oh, y ese güey Creo que se va a morir Muy bien Me siento culpable Ah, el chile no Granada No, güey Pero aquí viene un Goldie Oh, güey Su granada Qué pendejo estoy Bueno, dudes Yo confío que no van a abusar De esta cosa Nada, no se crean Úsenlo Úsenlo antes de que Bungie llore Pero, dudes Gracias por acompañarme Hasta el final del video Espero que les haya gustado Espero que No haya más Complicaciones como estas ¿Verdad? En un futuro, Bungie Este Pero espero que les haya gustado El video, dudes También, dudes Espero verlos muy pronto Pienso mucho Bye Bye